Perfecto. 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 Gracias. Bueno, hola a todos y a todas las que estáis por ahí. Muchísimas gracias por venir hoy después del desastre que fue el problema técnico que me ha agarrado por culpa de mi internet y de mi ordenador y de la plataforma Twitch que se fue a tomar por saco. Entonces ya como he avisado en Twitter estos días, hoy tenemos a Mario Aguiriano de Café Marx y con él vamos a hablar sobre el concepto de Estado en Marx y sobre el concepto de libertad también en Marx. Bueno Mario, saluda. Sí. Bueno, hola a todas. Empiezo ya si es o no. Voy a centrarme por la amplitud del material en el tema del Estado y de la libertad dentro del Estado como forma social específica para desenredar un poco lo que Marx entiende como una de las contradicciones inherentes de la sociedad burguesa, de lo que llama la sociedad burguesa, que es cómo la libertad es la otra cara de la ciega necesidad que gobierna nuestras vidas. Entonces el tema de la libertad en Marx está relacionada con la historia y el tiempo, la historia y el tiempo van a hacer algo con nosotros queramos o no, a ver si nosotros podemos hacer algo con la historia y el tiempo. En ese sentido, McIntyre dice que la teoría marxista puede interpretarse desde la frase los hombres, digamos los seres humanos, hacen la historia, pero el objetivo de la práctica revolucionaria marxista es quitar ese pero y el objetivo de la teoría es explicarlo, el porqué de ese pero. Y en esta cuestión, en la cuestión de la libertad y el de eliminar ese pero, se juntan las dos nociones de libertad para Marx, la dimensión de la libertad como no dominación y la libertad como autodeterminación, aunque insisto, de esto no es de lo que más podremos hablar. Entonces en Marx la cuestión de la relación o del paso del reino de la necesidad al reino de la libertad, donde el pleno desarrollo de cada individuo podría realizarse, en la sociedad comunista, etc., necesita una reformulación de ambos términos. No puede contraponerse abstractamente el reino de la necesidad con el reino de la libertad, pero tampoco crear una utopía espiritualizada en la desaparición de la necesidad, simplemente la superación de la necesidad para Marx sería transformar la necesidad en un momento de esa libertad, en parte como consciencia, como control consciente del metabolismo social, etc. Y en este sentido es importante destacar que Marx es heredero del idealismo alemán, que es una filosofía de la libertad, una filosofía que se ha llamado la filosofía de la revolución francesa y muy especialmente de la obra de Hegel, heredero de la obra de Hegel, cuya filosofía es una filosofía de la realización de la razón y la libertad en el mundo. Yo, mientras no me digas, voy tirando. No, 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 sí. Adelante. Sí, es que por ahora estás haciendo la introducción, así que tú tira. Y también a los que estéis en el chat, si queréis hacer alguna pregunta, la vais poniendo y yo soy el que las lee, Mario no las puede leer, pero yo sí, así que se las leo en voz alta, ¿vale? Vale, pues por seguir con este tema, Marx comienza su andadura intelectual, después de la tesis sobre Demócrito y Epicuro, etc., con una crítica a Hegel, en concreto a la filosofía del derecho de Hegel. Hay un punto de esta crítica en que Marx, en mi opinión, se equivoca y se equivocó toda su vida con respecto a Hegel, y otro, en mi opinión, más importante sobre el que tuvo razón toda su vida. Mira, la parte de la que, digamos, se equivoca en este escrito temprano, pero la equivocación que subyace también existe en los ciertos pasajes sobre Hegel del Capital, es que se equivoca en leer que la idea de libertad, o más tarde, la idea del sujeto en Hegel, es una especie de entidad metafísica que de algún modo se impone sobre la realidad. Cuando en realidad la radicalidad del argumento de Hegel reside en que para él la libertad es inseparable de las prácticas sociales e históricas que la sostienen, prácticas materiales y institucionales en las que se encarna. Entonces, la libertad no es lo que Hegel llamaría un universal abstracto, que se impone externamente sobre la realidad, sino un universal concreto en que lo universal y lo particular están reconciliados. Sin embargo, lo que Marx tuvo razón frente a Hegel toda su vida es en que la libertad en sentido hegeliano no puede realizarse en la sociedad burguesa, que aunque quizá Hegel no es posiblemente el principio metodológico del famoso búho de Minerva, implica que Hegel no estaba haciendo una apología de la inmutabilidad del Estado burgués, si se quiere llamarlo, precisamente porque si la filosofía solamente conoce lo que ya está muriendo, implicaría que eso ya está pasando. En cualquier caso, Hegel carecía de un concepto adecuado de capital y no entendía, por lo tanto, que la coerción, la alienación y el antagonismo resultan necesariamente de la existencia de éste. Entonces, el capital sí que funciona como lo que hemos llamado un universal abstracto que reduce a los individuos a la personalización de categorías económicas y convierte la actividad de los individuos en un medio para su propia reproducción. En este sentido, es muy relevante que hasta el propio Robert Pippin, un filósofo hegeliano liberal, o al menos no marxista, haya acabado reconociendo que en las sociedades de mercado no puede realizarse la idea de libertad en el sentido hegeliano. Te voy a interrumpir un momento por si la gente no conoce en sí la obra de Hegel o tampoco no sabe lo que hace Marx o Hegel, que es más importante. Hegel se denomina parte de la filosofía idealista y viene a decir que la razón es un ente universal también y que en sí lo que domina sobre... no hay una realidad aislada, sino que cada ser humano... A ver, es una simplificación muy burda, pero que cada ser humano tiene como una razón con la cual va desvelando un poco el mundo, unas partes del mundo. Marx lo que hace es una inversión de esta dialéctica de Hegel y viene a decir que hay una realidad que es más o menos inmutable o que es palpable, que sería la de las leyes económicas, en este caso, la política económica. Bueno, yo aquí te digo, este tipo de resúmenes creo que a veces... Entiendo la voluntad, pero creo que a veces pueden resultar más confusos o mistificadores de lo que ayudan. Es decir, es mejor, si quieres por la exposición, ir añadiendo alguna introducción mínima a este tema durante la exposición que ponerse de alguna manera una especie de plantilla delante a la que luego va a ajustarse, sobre todo porque cada vez final exponer... La idea de exponer a Hegel en 30 segundos no tiene mucho sentido y entonces todo este tema de leyes puede ser confuso, yo creo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Vale, entonces, bueno, voy a empezar mencionando temas de la crítica del Estado, del joven Marx. Entonces Marx analiza cómo el Estado aparece como una fuerza trascendente ubicada sobre la sociedad y en ese sentido análoga al poder trascendente que tendría, digamos, el reino de los cielos sobre la tierra, que es ese valle de lágrimas, ¿no?, en la religión. Por eso, para Marx dice que la crítica de la religión es la premisa de toda crítica, porque lo primero que hay que destruir son las ilusiones que sostienen un determinado sistema de dominación que funcionaría a través de las inversiones de sujeto y predicado, ¿no?, en que lo creado aparece como lo creador y viceversa. Sin embargo, este es un tema feuerbachiano. Sin embargo, Marx va más allá de Feuerbach, aunque inspirado por él, al preguntarse el porqué de la alienación religiosa, y aquí está la famosa frase de la religión es el suspiro de la criatura alienada, el corazón de un mundo sin corazón, la idea de que, por tanto, el reino de los cielos, como fantasmagoría, ha de deducirse de la realidad o de este valle de lágrimas, y del mismo modo, aquí recordemos que Marx da por finalizada la crítica a la religión, la supuesta trascendencia del Estado ha de denuncirse de la alienación y reificación de la vida social, de una serie de prácticas sociales específicas que pueden cristalizarse en el contexto, específicamente moderno, de sociedad civil. Lo que más le interesa en este punto es cómo la creación de la sociedad civil, la dimensión de la libertad abstracta, donde se encuentra el hombre abstracto, jurídicamente sancionado, es la novedad específica de la sociedad burguesa, el paso de relaciones de dominación impersonal a relaciones de dominación personales propias de modos de producción anteriores. Marx, por ejemplo, establece una analogía entre el hombre abstracto de cristianismo y el hombre abstracto de la sociedad civil, que es el ámbito en que los seres humanos socializan, en tanto principalmente que productores de emergencias, y que tiene, por lo tanto, su expresión jurídico-política, inmanentemente, no como un momento externo separado, en el Estado burgués. Y este se agota el reconocimiento de ese ser humano abstracto, que aquí está la distinción que Marx establece en la cuestión judía entre la emancipación meramente política y la emancipación humana o real. La emancipación política se agota en el Estado y, por lo tanto, sigue dentro de la maquinaria de la dominación, frente a la emancipación real. Aunque Marx no traza explícitamente esta analogía, y aunque creo que esta analogía puede estar parcialmente incluida ya en el truismo del capital, según el cual la acumulación primitiva sería el equivalente al pecado original de la economía política, esta analogía sería entre la concepción liberal de libertad y la concepción religiosa de libertad como libre albedrío. En ambos casos, la libertad aparece como algo previo a las relaciones en las que éste entra, como algo metafísico, en última instancia, por decirlo así. Y ya para dejar un poco atrás al joven Marx, por ejemplo, está en la crítica de Stirner, a que, según Marx, a Stirner, centrarse en la sociedad civil le habría llevado, esto lo dice la ideología alemana, a tener una visión reificada de esa sociedad civil que parece tener sus propias leyes naturales, sin entender que esas leyes son el producto de la actividad humana, de ciertas relaciones materiales específicas, etc. Y, sin embargo, el joven Marx, y aquí está el famoso tránsito hacia el Marx maduro y la economía política, también propulsado por el fracaso de las religiones de las revoluciones del 48, el joven Marx es consciente que lo que ha analizado, la forma en que ha analizado el Estado, como un supuesto poder extraño dirigido sobre la sociedad civil, que emerge de ciertas prácticas sociales, insisto, y aunque Marx también ha demostrado cómo las contradicciones teóricas se derivan de contradicciones reales y ha vinculado la crítica que desvela esa vinculación entre contradicciones reales y contradicciones teóricas con la acción revolucionaria del proletariado que superaría esas contradicciones, Marx es consciente de que todavía no ha fundamentado propiamente esa crítica. Y de ahí este es el tránsito a la crítica de la economía política, más allá de expresiones un poco vanas o vacías, como el egoísmo de la sociedad civil, etc., que todavía aparecen en la obra del joven Marx. Bueno, aquí ya tenemos dos preguntas. Mientras te des agua, te las voy leyendo. Gonzalo ACF dice ¿Crees que Marx se dio cuenta de que los estados burgueses presentaban espacios de intervención para partidos comunistas o socialistas? ¿Presentaban, perdón? Repite la pregunta, por favor. ¿Crees que Marx se dio cuenta de que los estados burgueses presentaban espacios de intervención para los partidos comunistas o bien socialistas a lo de Einstein en su visión del Estado? Hombre, la respuesta trivial y evidente es sí. O sea, hay que decir eso. Otra cosa es que Marx tuviera una conciencia mucho más clara de la que otros socialdemócratas y a los socialdemócratas de finales de siglo sobre la necesidad de la destrucción del Estado, pero que podía dar, mantener un margen para la participación política de los partidos obreros. Sí. O sea, hay que decir, no creo que eso sea sujeto de debate porque es un hecho. Otra cosa es cuánto de ingenuo era más al respecto. No creo que mucho. Insisto, por esa noción que tenía tan clara como la tiene ya Lenin en el Estado y la Revolución sobre la necesidad de la destrucción del aparato del Estado. Claro. Y al hilo de esto, otro que es Adri Nappi, dice, ¿es el objetivo del comunismo destruir el Estado entonces? A ver, una cosa importante a este respecto y que tiene que ver con la crítica que hacen a Marx muchos pensadores de tinte positivista o muchos filósofos políticos, es que el pensamiento de Marx es radicalmente histórico y esos tipos de críticas es lo que se le pierde. O sea, los positivistas naturalizan la existencia del Estado y entonces creen que la destrucción del Estado es una especie de sueño o delirio mesiánico o lo que sea. Y entonces, claro, no entienden a Marx. Los filósofos políticos se trafican con definiciones y entonces dicen, bueno, si el Estado es una forma de organización colectiva pues entonces el Estado no puede desaparecer ya. Pero para Marx el Estado no es eso. Para Marx el Estado burgués es una forma social específica, específicamente capitalista, de hecho, y por lo tanto es trivial decir que el comunismo consiste en su destrucción. De hecho, se sigue de la misma idea de comunismo, no es un argumento extraño a esta. Claro, de hecho, Marx, el socialismo científico y el fascismo científico son una de las primeras teorías que vienen a desnaturalizar el Estado. Desnaturalizar en el sentido de que no lo ven algo natural, lo ven, como ha dicho Mario, algo histórico. Por lo tanto, llevamos el momento en el que la destrucción del Estado vendrá o no vendrá. Bueno, eso es un devenir histórico que en sí la teoría marxista no es tan, no sé cómo decirlo, no dogmática, pero no es tan estructural en paso a pasos en el cual dice, bueno, es que ahora se toma decir tal cual no lo enseñaron en el colegio. Ahora llega un partido burgués, ahora llega un partido comunista al parlamento burgués y allí hace lo típico de propaganda. Luego, intenta hacer una revolución, la revolución a través de la violencia, termina con el Estado, y paralizarlo el proletariado y luego viene supuestamente el comunismo con esa forma de Estado comuna que decía Marx. Es decir, eso como lo han enseñado en los colegios o en las universidades no es tal cual. Marx no da en su obra filosófica como un guión de lo que hay que hacer. Desde luego. Bueno, si te parece, Jaime, pasamos un poco al tema de las libertades o no libertades que habíamos mencionado. Porque aquí quería hablar de, digamos, hay tres formas diferentes que toma la no libertad o la carencia de libertad bajo el capitalismo. Todas son intrínsecas al capitalismo, pero solo la segunda y la tercera son específicamente capitalistas. La primera sería la no libertad que surge de la violencia directa, de la violencia estatal, directa, por ejemplo, de lo que se puede llamar violencia subjetiva en el sentido de, evidentemente, hecha de un sujeto a otro. A través de eso, una represión del Estado, como digo, grupos paramilitares contratados por la burguesía, el tipo de violencia que se da en el colonialismo, en las guerras imperialistas, etcétera. Debido al desarrollo de las fuerzas productivas, este tipo de violencia alcanza un grado de destructividad o devastación previamente inimaginado. Y bueno, ya te digo, es imposible imaginar solamente en un solo día la cantidad de violencia directa que necesita mantenimiento del sistema capitalista. Estos son los motivos por los que el Estado no es un ente externo en absoluto al capitalismo. Pero bueno, en este sentido, con la violencia directa, el capitalismo tiene algo en común en cuanto a la represión política con otros modos de producción anteriores. Hay, sin embargo, espera, he perdido los apuntes, una segunda forma de no libertad que es vinculada a la desposesión de la clase obrera, a la separación de los productores de los medios de producción como fruto de la acumulación primitiva y esta clase obrera se ve obligada a vender esa mercancía especial que es la fuerza de trabajo en el mercado y vendérsela, por supuesto, a la burguesía. Esto es a quienes poseen los medios de producción. Entonces, la aparente paradoja o contradicción en este punto es que esta no libertad es el reverso de la forma específicamente capitalista de la libertad, la libertad fundada en el intercambio de equivalentes en el mercado a través de un contrato entre individuos formalmente libres. Y aunque luego extenderemos esto... Perdona. En el liberalismo que es el contrato de dos individuos que son siempre libres e iguales. Siempre se intenta hacer esa distinción porque son libres, porque supuestamente nadie le está coaccionando para llegar al contrato y son iguales porque formalmente ante la ley también son iguales. Era un apunte en el liberalismo clásico. Totalmente. Eso además lo explicaremos cómo Marx puede explicar que esa libertad y esa igualdad no son meramente una cuestión de un error subjetivo su existencia sino que el capitalismo funciona a través de ellas. Entonces, dos puntos sobre este segundo punto. La precondición de esta libertad e igualdad formales o abstractas es la destrucción de todas las formas patriarcales, feudales e idílicas que hace que los seres humanos ya no pertenezcan a esta tierra o a esta otra o a este señor o a esto otro y el segundo punto es la famosa frase de Engels según la cual el obrero ya no pertenece quizá a un capitalista u otro pero pertenece a la clase capitalista en su conjunto. Por supuesto, en este segundo ámbito ya está el Estado porque el Estado es quien sanciona esta igualdad y libertad formales. Y después hay una tercera forma de no libertad que también es fundamental y esta no libertad es común al capitalista y al obrero y a general a todos los miembros de la sociedad capitalista porque todos están insertos en la dinámica de valorización del valor de la que no pueden salirse. Si esto es evidente, ¿no? Si el burgués decide no seguir invirtiendo en la producción en un momento se arruina o la empresa se va a tomar por el saco, etc. Por mucho que tengamos modelos de miembros de la burguesía que viven más o menos del cuento Paris Hilton o Pocholo en última instancia si Pocholo se lo funde todo en cocaína va a dejar de ser un miembro de la burguesía en un momento u otro así que en un momento tendrá que decidir utilizar su dinero como capital o pasar a engrosar las filas del proletariado. Por decirlo un poco irónicamente Entonces lo que me interesa es que si no se entienden estas tres dimensiones de la no libertad a la vez de esto se derivan errores políticos el primero sería confrontar el capitalismo simplemente como un productor de violencia directa el problema de esto es que puede dejar intocadas por así decirlo las estructuras fundamentales del capitalismo que per se aparentemente precisamente por estar basada en la estructura del contrato no dependen de esa violencia directa La segunda centrarse solamente en la dimensión más probablemente de la lucha de clases puede olvidar la que la forma valor es la forma en que la actividad humana toma bajo el capitalismo y por lo tanto acabar reproduciendo la forma valor y acabar haciendo pasar por socialismo o por comunismo lo que es sino una reproducción de las lógicas capitalistas la tercera forma que es común en mi opinión en ciertos teóricos marxistas contemporáneos al pasar por alto o eliminar la dimensión de la lucha de clases para quedarse con cuestiones como el fetichismo de la mercancía acaban haciendo un fetiche del fetiche por así decirlo porque si no se entiende si se desliga el fetichismo de la mercancía de aquello que pretende explicar que es en última instancia la explotación del trabajo vivo lo que tenemos es un fetiche y no una crítica de la economía política sino una metafísica de la dominación abstracta a través de formas etcétera entonces esos son los tres los tres peligros principales de no pensar estas tres formas a la vez y bueno esta parte si hay alguna pregunta tenemos y un mini debate también que han hecho ahí pero el segundo dice hay mucha distancia entre el concepto de libertad en Marx y la FARC en el derecho a la pereza ya que Marx naturaliza el trabajo como una voluntad inherente del hombre pero la FARC en su escrito no parece estar en contra de eso sino de la devoción y nitificación del mismo ¿en qué escrito? ¿en el de la FARC? sí a ver yo no sé si es cierto la anécdota de que cuando Marx leyó el derecho a la pereza dijo si esto es marxismo yo no soy marxista en cualquier caso tampoco sería un anécdota que tomar como un como un absoluto hombre el libro de la FARC por interesante que pueda parecerme no es que sea una obra cumbre de la teoría sobre qué más naturalizó el trabajo a ver a ver yo bueno es que creo que esto no que se entienda esto como autoevidente me parece problemático pero también es que la respuesta se necesitaría mucho desarrollo en cierto sentido Marx a veces entiende el trabajo como sinónimo de actividad teleológica y en el sentido explícitamente humana en el sentido no sé si hay exactamente una naturalización porque no está claro porque más precisamente lo que abandona es la idea de una esencia humana inherente que se desplegaría en diferentes formas sino que lo que hay aquí es un proceso para así decirlo dialéctico de determinación no hay una determinación a priori sino una determinación progresiva o sea el humano no es per se diferente al animal sino hace esa diferencia no es algo dado o metafísico sino que es diferente que se hace y se hace históricamente a través de un proceso de determinación progresiva no es que el humano sea intrínsecamente un animal racional sino que bajo ciertas relaciones humanas Aristóteles pudo hablar del ser humano como animal racional no sé si me he explicado bien bueno justo estoy escribiendo sobre esto así que bueno si a alguien le interesa también te digo hay textos bastante mejores que lo que voy a escribir yo pero bueno ¿alguna otra pregunta de momento? no pero ahora no solamente ha habido un pequeño debate que le han dicho el trabajo no sepa de abolir es condición para la vida humana y luego son libres porque no están atados a la servidumbre no porque nadie descoaccione bien pero son libres porque no están atados a la servidumbre pero no porque nadie les coaccione no sé si eso no entiendo qué quiere qué quiere decir con eso bien la coacción no es directa esa es la cuestión para Marx que la coacción no sea directa no implica que no sea brutal nuestra vida está dominada por una ciega necesidad que es aún más ciega y aún más poderosa que otras que hayan existido previamente esa es la clave del argumento de Marx pero esa no es una necesidad directa no se te va a presentar un empresario y la puerta de tu casa para decir que te trabaja para mí pero tú vas a tener que ir a su puerta esa es la cuestión de la no coacción bueno porque la situación de desposesión de la de aquel que no tiene nada más que vender que su fuerza de trabajo que es la precondición de la existencia de las relaciones de producción capitalistas ya implica esa coacción la coacción material la coacción de la necesidad claro la coacción llega en el momento en el que si tú no vendes tu fuerza de trabajo lo que acabas es en la pobreza y no pudiendo subsistir llega un momento en el que también esa no libertad en la que tú has dicho la tercera afecta también tanto al empresario capitalista que si sus beneficios en forma de plusvalía que ha extraído no los invierte otra vez o se los funde llega un momento en el que se ve coaccionado o bien a invertirlos o bien a venderse como fuerza de trabajo otra vez sí bueno de hecho vamos a una nota rápida sobre el modo de producción capitalista el modo de producción de la dominación impersonal abstracta que es aquel que será cuando las fuerzas del mercado que controlan ciegamente nuestro destino digamos estas fuerzas son la forma que toma la dominación en una sociedad en que la mayor parte de la población ha de vender su fuerza de trabajo a quienes poseen los medios de producción a cambio de un salario entonces la sociedad burguesa es una sociedad en que el nexo o vínculo social es impersonal se da entre trabajadores privados independientes y por tanto es una sociedad unida por la lógica del valor que el valor es la forma en que adquiere los productos y el trabajo de la actividad humana bajo el modo de producción capitalista esto es las mercancías ¿no? entonces la identidad genérica de las mercancías que permite su intercambio se debe al hecho que son productos del trabajo humano abstracto o trabajo en general que llama Marx y no de una forma particular de trabajo u otro el trabajo abstracto como algo específicamente capitalista como específicamente trabajo destinado a la producción de valores de cambio el trabajo privado independiente orientado pues eso a la producción de mercancías entonces el valor o la forma valor es la forma que adopta la actividad humana bajo estas relaciones de producción capitalistas y necesita del Estado como sanción jurídica de estas relaciones impersonales y garante de la reproducción del metabolismo social como un todo la forma Estado es necesaria y no un añadido externo esto ya lo he dicho unas siete veces y me estoy repitiendo un poco vale bueno pues si no hay preguntas voy a pasar hay alguna pregunta no no hay ninguna más insultos tampoco tampoco por ahora voy a pasar a la forma en que Marx utiliza la distinción entre esencia y apariencia para para precisamente entender el estatus de esa libertad e igualdad formales que se dan en el mercado que hemos en ese sentido Marx puede jactarse de haber abandonado la filosofía en buena parte porque lo ha hecho armándose con buenas armas filosóficas como es la distinción entre esencia y apariencia que toma de Hegel y que es fundamental para comprender la crítica de la economía política si esencia y apariencia coincidiera la ciencia sería superflua eso lo dice el Capital entonces la filosofía política liberal parte de la esencia de individuos libres e iguales es una libertad e igualdad que naturaliza Marx sin embargo habla de el Capital utiliza el término alemán Sein yo no pronuncio bien el alemán que podría traducirse como mera apariencia o ilusión para hablar del estatus de la libertad y la igualdad bajo el capitalismo este término Sein o Sein mera apariencia digamos ilusión captura dos dimensiones el carácter intuitivo Sein de alguna manera sería sinónimo también de la ideología el carácter intuitivo de la ideología y su carácter aparentemente dado e inmediato y a la vez ese carácter ilusorio de la ideología vamos a entender ahora explicar ahora un poco mejor esto entonces Marx la crítica de la economía política que es también crítica de la ideología rompe con la noción burguesa ilustrada que concibe la ideología como un mero error cognitivo que podría ser subsanado si tuviéramos más y mejor información pues esta es una noción de ideología que por cierto sigue manteniendo los defensores del nuevo ateísmo por ejemplo como Hitchens bueno Hitchens se ha muerto pero Dawkins sigue dando por saco y también Chomsky por poner un ejemplo entonces Marx ubica la ideología en las relaciones sociales en la vida práctica de los individuos y entiende que la ideología es tan falsa como socialmente necesaria o sea es sistemáticamente producida por esas mismas relaciones sociales y encarnada en instituciones de tal manera que la ideología es constitutiva de la realidad y que sólo la transformación de esas necesidades puede disolverla esto es otra forma de decir que el fetichismo de la mercancía no es un fenómeno psicológico entonces ¿cómo se aplica esto al tema de la igualdad y libertad? la igualdad y la libertad formales como si quieren poner ese apellido son socialmente necesarias lo que quiere decirse de nuevo que son falsas y verdaderas al mismo tiempo y por eso puede decirse que la contradicción que encierra la relación entre esa mera apariencia que es libertad igualdad y la esencia es contradictoria entonces aquí es donde esta relación entre esencia y apariencia se vuelve fundamental porque es el estudio de la esencia lo que permite demostrar la falsedad de la apariencia y de la libertad libertad y igualdad son falsas porque son meras apariencias de la esencia que aquí podemos identificar de grosso modo con la producción la producción de valor está sostenida sobre la explotación del trabajo vivo y la extracción de plusvalor y ese es el núcleo de desigualdad o explotación que se manifiesta a través de la igualdad formal del mercado esto lo puedo desarrollar más la ideología presenta a los individuos como algo previo a las relaciones en las que entran dotados por sí mismos de libertad y esta es una ilusión que aparece gracias al mercado porque la superficie y apariencia las relaciones mercantiles se dan entre individuos libres e iguales en que cada parte reconoce a la otra como legítima propietaria y una determinada mercancía y no trata de arrancársela por la fuerza entonces Marx dice que esta es la superficie del proceso bajo la cual se desarrolla un proceso completamente diferente en que esa libertad y igualdad de aparentes desaparecen la verdad por lo tanto es que los individuos están constituidos por sus relaciones sociales y que bajo el capitalismo estas relaciones son relaciones de dominación y explotación y que por lo tanto dominación y explotación se dan a través de la igualdad lo que significa y esto es lo fundamental que ilusión y apariencia no son algo externo a la esencia sino la forma en que la esencia se manifiesta bueno aquí puede diferenciarse con Hegel en la mano entre lo que estamos llamando ilusión que sería una expresión parcial de la esencia y la apariencia propiamente dicha que la expresa adecuadamente sin ser idéntica a ella por ejemplo en el caso del capital un ejemplo de apariencia sería las formas en que esta esencia se presenta el modo de producción capitalista el dinero etcétera y el ejemplo de ilusión sería insisto la libertad y la igualdad entonces esa inmediatez de las formas que se nos aparecen la inmediatez de la libertad y la igualdad demuestra estar mediada por la esencia el primer paso por lo tanto del estudio teórico o la crítica es la negación de esa inmediatez bueno ya te digo estamos aquí hablando de la diferencia entre esencia y apariencia en Hegel y Marx que es bien difícil de explicar pero de la que ya hemos delineado las ideas básicas la cuestión básica es que la esencia ya no se entiende como algo más allá de las apariencias pero que tampoco es algo idéntico a las apariencias pues entonces dejaría de ser la esencia y después sabemos que la ilusión y la apariencia son inseparables de la esencia y que la esencia pone o produce las apariencias en definitiva y simplificando la esencia se transforma en algo que está tras la fachada de lo inmediato de los presuntos hechos y que hace de ellos lo que son está tras la fachada y a la vez en la en la fachada si esto no suena paradójico entonces por terminar un poco la diferencia entre esencia y apariencia entre el valor por ejemplo y su forma fenoménica que es el valor de cambio debe ser comprendida en el concepto de lo que se aparece el concepto del valor de cambio de las mercancías que es su alma social de ahí pasamos a la lógica del valor etcétera entonces esto es fundamental para entender cómo funciona el pensamiento de Marx y aquí si no hay preguntas voy a pasar a la crítica de Nietzsche sobre este mismo tema que prometí aunque no tenga exactamente mucho que ver hay una reflexión de camarada camarada noa camarada noa sí que dice el espectáculo comprendido en su totalidad es a la vez el resultado es la vacilada esta de la cita de Guy de Bord ah coño es verdad tiene que ver tiene que ver con esto la idea de espectáculo pero no vamos a meternos con eso vamos es interesante para comprender lo anterior compararlo con la noción de esencia y apariencia en Nietzsche porque la Nietzsche critica a la metafísica por ser un pensamiento sostenido sobre la idea de un más allá y que funciona con pares conceptuales mutuamente opuestos por ejemplo precisamente esencia y apariencia entonces la esencia para la metafísica occidental según Nietzsche habría sido postulada como un más allá de lo inmutable lo universal lo necesario lo eterno como contrapuesto a una apariencia que sería lo azaroso lo que deviene etcétera Nietzsche cree que ese movimiento se devalúa a sí mismo en el sentido de que es falso inherentemente falso y supone una negación de la vida con toda su azarosidad y que por lo tanto acaba devaluando pero ¿qué pasa? que cuando perdemos esa esencia que está más allá perdemos también la apariencia porque esa esencia daría solidez a las apariencias esta es la entonces por eso Nietzsche puede decir cosas como no hay hechos solamente interpretaciones porque ya ha desaparecido la solidez de la apariencia y solamente queda pues eso esa azarosidad ese perspectivismo esa visión estetizada ¿cuál es la la crítica a Nietzsche? que Nietzsche al final por mucho que critique como la metafísica funciona con pares conceptuales excluyentes acaban dependiendo de uno de ellos porque acaba dependiendo de decir que la vida o el devenir son básicamente una esencia que las apariencias o las apariencias que los humanos podemos captar o su forma fenoménica siempre falsea o sea la idea de Nietzsche de que nuestro lenguaje y nuestro conocimiento siempre acaba falseando la realidad o intentando congelarla depende de una presunción teórica o más bien pre-teórica y pre-conceptual que es dogmática la idea de que la realidad por sí misma siempre se escapa a la presión conceptual esto acaba siendo es precisamente metafísico porque Nietzsche ha de apelar a casi una intuición y al final por eso precisamente lo que tenemos es una filosofía irracionalista o vitalista en que esa vida es lo infinitamente dinámico que siempre se nos escapa pero no puede justificarse de alguna manera racionalmente el porqué de esa vida que siempre se nos escapa bueno con eso espero que se haya entendido quizá no lo siento en el caso de que no con eso Nietzsche ya está vale pues no hay preguntas ¿no? no, pero ahora no hay más preguntas vale bueno explicar también que esta diferencia entre esencia y apariencia en la que hemos hablado mucho se da en diferentes niveles en en Marx o sea la valorización del valor puede tratarse como la esencia de la sociedad capitalista pero el valor mismo también es una esencia que aparece en la forma de valor de cambio como hemos mencionado y el valor es la forma que toma la sociabilidad o la socialidad humana en el modo de producción capitalista por tanto una relación social basada en el antagonismo o la alienación vale ya lo que nos gustaría un poco sería hablar de la acumulación primitiva del capital y luego tocar el palo del Estado como el gran carente de la reproducción social efectivamente bueno es trivial decir que el Estado es fundamental para la acumulación primitiva y por lo tanto para la existencia de la economía política como ciencia la sociedad burguesa ciencia burguesa la sociedad burguesa por decirlo por decirlo mejor Adam Smith no creía en la desaparición del Estado ni ninguna de estas movidas ni ninguno de los economistas políticos que tenía claro que el Estado era la necesaria garantía del mercado entonces el Estado es necesario porque la acumulación primitiva como Marx deja claro en la famosa carta a Vera Zasulis es o sea la desposesión de los agricultores es la condición necesaria pero no suficiente de la existencia del modo de producción capitalista no basta con crear una clase de desposeídos si no se transforman las relaciones de producción y esa transformación es sancionada jurídicamente como he repetido ya demasiadas veces creo no cabe hablar de unas relaciones de producción capitalistas propiamente dichas y valga la redundancia esto es casi una tautología pero es importante entonces el Estado es fundamental para que esa mera acumulación de riqueza que se da como resultado de la llamada acumulación primitiva funcione como capital y se me está olvidando otro punto y también esto puede entender bueno esto lo comentamos en el programa de Café Marx sobre la acumulación primitiva como las fantasías de salirse del Estado o de hacer una política absolutamente ajena al Estado son últimas fantasías porque el Estado acabará destrozando esa oposición porque el Estado insisto es un momento de la reproducción del capital o la lógica del valor y se ha hablado a menudo de que Marx carece de una teoría del Estado bien esto no es verdad o al menos para Marx sería una petición de principio si bien es cierto que Marx no escribió la parte del capital que supuestamente iba a tratar del Estado Marx hubiera negado la necesidad de hacer algo una teoría del Estado en la forma en que esta se entiende bajo la filosofía política liberal el Estado como algo de alguna manera externo como un mediador imparcial de los conflictos sociales o de lo que sea en la sociedad civil eso es lo que Marx hubiera negado sin embargo podemos aquí sacar una analogía de la filosofía clásica del Estado quizá el libro más clásico de la teoría del Estado Leviatán de Hobbes para entender la función del Estado para Marx porque Marx menciona varias veces que el Estado de naturaleza de Hobbes ya es el capitalismo es el Estado de naturaleza de Hobbes esto puede ser simplemente algo una reedición de la crítica de Rousseau a Hobbes según la cual Hobbes habría naturalizado en forma de Estado de naturaleza cosas propias en su tiempo pero también puede extenderse un poco más y aquí voy a hablar de Hobbes porque algo que quizá sorprenda a quien no haya leído el Leviatán y tenga la visión un poco estereotípica de Hobbes es que para Hobbes existen leyes naturales dentro del Estado de naturaleza y la primera de ellas y la más importante es buscar la paz por así decirlo entonces Hobbes deduce la necesidad del Estado del hecho de que aunque esas leyes naturales también existan en el Estado de naturaleza no pueden cumplirse porque se da una suerte de juego del prisionero dilema del prisionero aunque sería del interés racional de todos los agentes en el Estado de naturaleza preservar la paz el interés inmediato de cada uno de los agentes no coincide necesariamente con eso entonces la violencia quizá no nos beneficie a todos pero puede beneficiarme mucho a mí en un determinado momento por lo tanto hace falta de acuerdo con Hobbes el Estado como forma de garantizar el leviatán como forma de garantizar la paz a través de grosso modo el monopolio de la violencia legítima autista es más tardía vale entonces vamos a quedar si nos quedamos con esto en la cabeza de la necesidad del Estado para evitar una suerte de dilemas del prisionero igual entendemos mejor la forma en que Marx habla del Estado en el capítulo 8 del Capital aquí me baso en un artículo que leí hace poco me parece muy interesante no sé si es Gastón Caligaris o Guido Estarosta porque son como el Mario y Luis del iñiguismo y no no los diferencio pero bueno el artículo está bien en cualquier caso y porque el capítulo octavo que trata principalmente de la jornada de trabajo permite primero demostrar por qué la digamos el intercambio entre la fuerza de trabajo y quienes solo poseen su fuerza de trabajo y quienes poseen los medios de producción será a través de la lucha de clases porque hay que fijar de alguna manera la jornada de trabajo y es una cosa intrínsecamente colectiva y entonces en este punto pues los obreros luchan por reducir la jornada de trabajo y los capitalistas luchan por aumentarla lo más posible el estado en este punto no es que sea un árbitro imparcial pero lo que es lo que el estado ha de evitar es que el interés inmediato de cada uno de los capitalistas acabe sofocando al capitalismo porque cada capitalista le interesará inmediatamente como a los hombres y mujeres bajo el estado de naturaleza jovesiano aumentar lo máximo la jornada laboral para aumentar lo máximo el plusvalor absoluto ¿qué pasa? que los obreros se mueren que no puedes las personas no pueden trabajar 18 horas al día por así decirlo entonces el estado la lucha de clases y en última instancia la sanción jurídica por parte del estado pone unos determinados límites oficiales a la jornada de trabajo esto tiene consecuencias de largo alcance en buena parte porque los límites a la extracción de plusvalía absoluta que es aquella derivada de extender la jornada de trabajo obligan a los capitalistas a buscar el aumento de la plusvalía relativa que es aquella que se deriva del aumento de la productividad como resultado de la introducción de innovaciones técnicas y en última instancia esa pulsión digamos por el aumento por aumentar la plusvalía relativa lleva al aumento de la composición orgánica del capital o sea del ratio entre capital constante y capital capital constante maquinaria etcétera y salarios que en última instancia lleva a la famosa tendencia descendiente de la tasa de ganancia decreciente porque el trabajo la importancia del trabajo vivo la presencia del trabajo vivo sobre el trabajo muerto acaba sofocando la auténtica fuente de plusvalor que es el trabajo vivo bien significa esto que el Estado es neutral como he dicho en absoluto lo que es el Estado es el garante de la reproducción social que bajo la sociedad burguesa es algo idéntico a la valorización del valor como un todo y esto explica precisamente como la idea de sergista del Estado es implausible porque el Estado ha de reproducir la reproducción la ha de hacer posible la valorización del valor y por lo tanto destrozar todo peligro a ella o todo aquello que intente poner barreras a la producción por así decirlo y esto también permite explicar algo que una de las formas más de moda de hablar de la intervención estatal lo explica y es eso sería la biopolítica ¿no? la biopolítica que la expresión tiene origen en los cursos de Foucault en el Collège de France a finales de los 70 y que bueno hay una cantidad enorme de autores trabajando en el tema lo que no explica es aquel momento en que el Estado a partir del siglo XVIII según Foucault o en toda la jodida historia para Gamble empieza a hacerse cargo de la vida por así de los individuos esto en realidad es más complicado es el momento en que emerge una dimensión cuasi natural que puede llamarse como vida pero es que esa dimensión es idéntica a la dimensión en la que se valoriza el valor no es que simplemente sea el momento de la producción en la fábrica sino que son las condiciones de posibilidad de que se valorice el valor entonces lo que los autores que trabajan en la biopolítica no suelen explicar por ejemplo hoy en día Bruno Latour es por qué le interesa al Estado reproducir y controlar la vida y es precisamente eso para valorizar el valor bueno creo que con esto yo creo que ya he dicho todo lo que tenía sí con esto ya está bastante claro esto último ha sido más lúcido incluso porque lo primero ha sido más farragoso hacer filosofía ha sido un poquito más farragoso pero con esto ya último y de Hobbes se entiende perfectamente si alguien se ha perdido tengo una pregunta también que es VCH19 dice ¿hay algo que Marx rescate de la filosofía del derecho de Hegel más allá de la introducción a la crítica de la filosofía del derecho? Bueno muchas cosas una cosa importante es entender que Marx no lee a Hegel como algo aparte de la economía política clásica Marx lee a Hegel también dentro de la economía política clásica que Hegel había leído con interés e incorporado como sabe cualquiera que haya leído la filosofía del derecho de Hegel y Marx tiene una idea de la libertad como autodeterminación y también como algo que ha de pasar necesariamente por instituciones y prácticas sociales que es herencia de Hegel curiosidad en la filosofía del derecho de Hegel bueno y Marx sofistica ideas de Hegel lo transforma por ejemplo la categoría del populacho o pobel insisto en que no pronuncio bien el alemán de Hegel como el elemento de negatividad que no puede ser subsumido o incluido armoniosamente bajo la sociedad de burguesa o bajo sociedad civil es en un sentido un precedente de la de la idea de proletariado sin embargo es muy diferente es precedente pero muy diferente precisamente y ahí es donde Marx acierta el proletariado no es simplemente un excedente de negatividad sino un excedente de negatividad que es también la base de la reproducción social y capitalista porque en última instancia son quienes proveen la fuerza de trabajo más cosas curiosamente en la filosofía del derecho de Hegel hay una teoría del imperialismo que Marx bastante similar en su lógica y exposición a las teorías del imperialismo que emergerán o de la necesidad del imperialismo que emergerán a principios de los años 20 Marx no lo incorpora y creo que posiblemente por buenos motivos pero bueno eso es un tema complicado ya no hay ninguna pregunta más así que ya como quieras si quieres ya vamos una hora bueno ya vas tú una hora hablando prácticamente y estarás cansado así que lo dejamos bueno vamos a ver si alguien pregunta algo más y yo ya tengo una pregunta por pura curiosidad porque ya es cierto que no me he metido en la obra de Marx tan profundamente como tú y tan filosóficamente porque esto es cierto yo creo que mucha gente que viene de la ideología comunista o que en un principio se interesa por el comunismo pues siempre empieza leyéndose pues el manifiesto comunista y y el capital después y siempre siempre se lee no como un filósofo sino como una como un ideólogo directamente entonces yo creo que el marxismo el marxismo que viene después de Marx valga ser la redundancia yo creo que todos estos teóricos marxistas de Luxemburgo Lenin el mismo Alassar yo pienso que son personas que no se han leído bien a Marx o que no lo han leído en toda su amplitud porque al fin y al cabo han perdido muchísimas matices muy importantes en lo que se refiere a Marx respecto con el tema de la libertad y el Estado yo que sé de un momento en el que incluso hasta hasta Lenin podría haber hecho una teoría del Estado mejor basándose en Marx que la que hizo no sé si me explico Entiendo que dices no no sé si estoy totalmente de acuerdo del todo quiero decir evidentemente cosas que se pierden por ejemplo el famoso libro de Luxemburgo sobre la acumulación primitiva demuestra una incomprensión de ciertas cuestiones fundamentales del capital y luego puede discutirse también en temas de la interpretación de Lenin pero a mí creo y la famosa idea de que establecer una distinción entre socialismo y comunismo puede tener cualquier que Marx no la establecía ahora bien a mí el Estado de la Revolución creo que es un libro de profundísima teoría política y lo de leer a Marx no creo que la cuestión sea leer a Marx como un filósofo que él hubiera negado serlo sino leer a Marx en el sentido de que bueno uno puede decir que ha roto con la filosofía pero en un sentido sigue estando informado por una tradición que ayuda a explicar mejor la tarea por eso por ejemplo la diferencia entre esencia y apariencia que es fundamental al capital Sí, hombre a Marx le hubiera molestado que se le leyera solamente como un ideólogo en buena parte porque para él y hasta en el siglo XIX la idea de ideología y falsa conciencia eran idénticas entonces Marx escribe la crítica a la economía política coincide según Marx con la conciencia con el con el punto de vista del proletariado en la medida en que el proletariado se niega a sí mismo o sea no con el proletario empírico reproduciendo de alguna manera la sociedad capitalista sino con esa negación o sea la correcta exposición de las categorías de la economía política igual que la conciencia de clase del proletariado ya implica la superación del modo de producción capitalista ya contiene su crítica no sé si me he explicado Sí Bueno pues ahora si no hay más preguntas hemos tenido una media de 40 espectadores durante todo el tiempo así que sin más preguntas lo dejamos aquí en esta hora y también ya no te robamos más tiempo Mario a ver una pregunta Muy bien Creo que estabas comentando ¿crees que el estado de tipo chino supone un perfeccionamiento de esta valorización del valor? Perfeccionamiento de la valorización del valor o sea quiero decir lo que está preguntando es si un estado de tipo chino sería más eficaz a la hora de valorizar el valor depende yo creo que en ese sentido la eficacia o no eficacia ha de derivarse deducirse o analizarse con relación a las formas específicas de la acumulación capitalista en cada país y la función que cada país cumple en el tema capitalista global por decirlo con una expresión un poco marxista así que probablemente dentro de las condiciones de un país como China desde luego parece evidente que un estado como el como el chino funciona mejor a la hora de asegurar la reproducción del capitalismo que lo que funcionaría otro tipo de estado pues no sé por decirlo así con otra expresión no muy marxista más débil otro apunte que se sigue de esto creo que también un mínimo apunte no se sigue de esto pero se sigue de lo que he dicho también creo que puede y sería un apunte muy breve pero también creo que de la crítica de economía política puede deducirse la necesidad no solamente de la existencia del estado sino de un sistema de estados como algo derivado de la contradicción entre capital capital evidentemente no solamente existe una contradicción capital trabajo sino una contradicción entre diferentes capitalistas tanto en el seno de cada nación como en el plano internacional por lo tanto las fantasías de una suerte de estado único ya sean kauskianas ya sean en su versión más moderna en forma del imperio de Negri y Hart son en última instancia creo que fantasías que obligan a pasar por alto elementos tanto teóricos como como empíricos y luego otra pregunta ¿es legítimo llamar marxistas a las experiencias socialistas del siglo XX? ¿las experiencias socialistas del siglo XX te estarás refiriendo o no? a ver sí entiendo a ver sí o sea quiero decir una cosa que siempre hay que entender es que hoy en día la expresión o sea a ver desde la crítica de la economía política puede decirse que los países del llamado socialismo real no eran países socialistas yo eso lo creo y creo que eso es importante para todo más de saberlo creo que el socialismo implica el control consciente del metabolismo social y por lo tanto la abolición de la producción de mercancías y por tanto la abolición del valor el trabajo asalariado y esto no se dio en la experiencia del socialismo real ahora bien se corre el riesgo si se utiliza la expresión socialismo real como aquel gente que se llamó marxista meramente existente frente a la altura del ideal marxista eso se parece un poco al idealismo político y la separación abstracta entre el ser y el deber ser que Marx criticaba es importante recordar aunque esto pueda criticarse pero es importante recordar que cuando se acuña la expresión socialismo realmente existente es como una defensa del socialismo realmente existente en Francia se utilizaba como decir bueno ustedes pueden tener su idea de socialismo pero aquí hay unos países que han intentado destruir la maquinaria del estado zarista etcétera que han llevado a cabo procesos de descolonización entonces creo que la cuestión no es decir eran marxistas o no eso sería utilizar no creo que sea un plano demasiado interesante y tampoco no sé si me he explicado si te he explicado y también que en la práctica de discurso a día de hoy no es interesante tampoco decir si eran marxistas o no porque también no sé en que se puede deshacer de todo su legado directamente como lo has dicho tú porque no eran conscientes en sí de toda de la sociedad de a ver que eran capitalismo de estado ya por ponerlo casi de una manera simplista en cierto sentido había abolición de los medios de producción como la cuestión yo creo es cómo incorporar críticamente esa práctica ese pasado frente a dos opciones igualmente satisfactorias que son dedicarse a glorificarlo ¿no? o directamente tirarlo a la basura y hacer como si no hubiera pasado el doble polo del folclorismo más imbécil y el adanismo que cree que el comunismo empezó cuando yo mismo me leí el manifiesto comunista y antes todo mal a partir de ahora todo de puta madre esos son dos formas igualmente dos enfermedades infantiles que diría Lenin a la hora de abordar el legado del marxismo del siglo pasado insisto que puede criticarse y criticarse despejadamente si se quiere pero sin caer en ninguno de las dos enfermedades infantiles o torradas sí, sí totalmente y deshacer de su legado no me refiero de la manera que pensé de eso porque aquí ya me están diciendo The Project dice yo creo que se pueden llamar marxistas como heredos de Marx pero no eran nacionales socialistas comunistas hombre comunistas claramente no eran y socialistas pues bueno es que ya depende ya es que claro yo creo que sí The Project está yo creo que está partiendo de que es cierto que para Marx no hay una diferencia entre socialismo y comunismo lo que sí habla es de una en el programa de Gota habla de una primera fase de la sociedad comunista que no es exactamente idéntica a la diferencia que se ha solido establecer entre socialismo y comunismo entonces sí eran marxistas también es verdad que el marxismo se convirtió en cierto sentido en una ideología de estado es interesante ver el desarrollo del término ideología en la historia del marxismo frente a pasar de falsa conciencia a una afirmación que acabas que de falsa conciencia de falsa conciencia de falsa conciencia Gracias por ver el video.